Bueno, vamos aquí a esperar al compañero Va a grabarse Va a grabarse una canción Por Complicada Bueno, ok Un aplauso fuerte por Agoyito Le hemos invitado Quiero cantarle A nuestra queridísima Directamente desde España Cuernavaca Ya tiene más años acá Tenemos más tiempo acá Ya somos irees Eso sí Ya que los agujos no están haciendo azules Ya los palos Ya no están haciendo verdes Pero los palos Salen pues aquí les voy a cantar Está de Fabián Gómez Estaba como quieren que se quiera Como quieren si te quieras Si tú nunca me has querido Tú no sabes que también Lo mucho que yo he sufrido Cada día se te notan Cada día se te notan En vez de lo que va haciendo Todo lo que quiero Saben que es lo que quieren de mí Me debo para carabal y la noche Porque no lo pasen ¿Cómo quieres que te quieras? Si tú nunca me has querido Tú no sabes que todavía Lo mucho que yo he sufrido Si tú no quieres que te quieras Si tú nunca me has querido Cada día se te notan Cada día se te notan Cada día se te notan El miedo que me ha servido Todo lo que quiero hacer Que es lo que quieres Reunir Por favor Queremos Para carabal y la noche ¿Cómo quieres que te quieras? Si tú nunca me has querido Tú no sabes que todavía Lo mucho que yo he sufrido Lo mucho que yo he sufrido ¿Cómo quieres que te quieras? Si tú nunca me has querido Cada día se te notan El miedo que me ha servido Todo lo que quiero Saben que es lo que quieres De mí La voz Actúo para carabal y la noche Felicidades Y por ser su contrario Que cumpla su deseo Y por ser su experiencia Que cumpla su deseo El miedo que me ha servido Es lo que quiero Que cumpla su deseo así tiene que ser No, claro, sí tiene que ser, pero no también. Ya parará, ya parará. ¿Qué dice el público? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está haciendo? Ya está haciendo sus progresiones también. Bajó del escenario, hizo el show, dedicó la canción. ¿Hizo la luz? 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 Bueno, se está ganando, ¿cuándo? ¿Cuatrocientos, quinientos, seiscientos dólares? ¿La bailó? ¿Sietecientos dólares? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Hizo el show? ¿Novecientos dólares? ¿Y mi salud? ¡Mil dólares! ¿Otra vez? ¿Hay una motita ahí? ¿Mil dólares? ¿Sino que más? No sé, ¿qué más? ¿Ya está mejorando? ¿Ya está mejorando la melodía? ¿Ya no estás hablando? ¿Todavía faltan, pero ya está mejor? Al principio me costaba la segunda y ya no entiendo así. Ya no, es la primera. ¿Ok? ¡Fuera aplauso a los MCD Diosos! ¡Aplausos! Y ahora tenemos, doctora preciosa, la cumplanera de hoy.